...de la mano de Omar Cano. ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal todas? ¿Cómo están? Muy bien. Acá tenemos un nuevo cambio. En el salón vamos a ver el cambio de Ailín Daso. En Ailín vamos a ver algunas imágenes de ella. Bueno, con una problemática de los rubios, ahí con unas raíces y unos tonos que no estaban muy parejos que digamos. En ella hicimos un trabajo bastante complejo de coloración y jugábamos un poco con los marmolados de los rubios, claros, malva y dorados, así como para generar contrastes. Ahí vemos imágenes del corte. El corte, hicimos un corte bastante largo, lo dejamos. Hicimos nada más que movimiento en puntas y un flequillo de destaque. El flequillo es importantísimo, como siempre contamos en los cortes, porque inclusive marca muchísimo el foco de visión. Lo primero que vemos es el flequillo y ese movimiento que dimos. Hicimos imágenes del color, como te decía, en ese tono de marmolado, de las raíces un poquitito más oscuras y las puntas más oro. Y bueno, ese destaque que te decía ahí, ya peinado, y bueno, el cabello largo, pero ya en su totalidad casi rubio, te diría. Un trabajo muy lindo, las jóvenes lo quieren mucho. Este tono es bastante buscado en esta temporada. ¿Difícil de lograr? Es un poco difícil de lograr. Este tono y el tono gris, que tanto hablamos en otros programas, son tonos difíciles de sostener. Hay que mantenerlos. Claro, claro, claro. Porque con este tono hay que tener cuidado con el tema del cloro, la pileta, porque se puede tornar medio verdoso. Así que, bueno, hay que tener protectores antes de ir a la pileta. Hay que tener un par de cositas en cuenta. Se viene la época, el verano, que tiene sus particularidades también. Que tiene sus particularidades, sí. También en el cuidado del pelo. En el cuidado del cabello, sí. Las piscinas, más que nada. Claro, claro. Por cantidad de productos que le ponen, entonces hay que tener un cuidado bastante especial de ponerse algún protector, para que no vire el color. Hay dos características propias de este fin de año, de los fines de año en general, que son los preparativos para la temporada de verano y los preparativos para fiestas y acontecimientos sociales. Así que seguramente tendremos alguna propuesta de ese tipo. Vamos a tener propuestas, sí, de lindos peinados para recepción y fiestas importantes. Para grandes acontecimientos. Gracias, Omar. Nos vemos en la próxima semana. Gracias a vos, gracias a todos. Omar Calo, anticipándonos lo que se viene también en materia de colores y cortes, como cada viernes desde hace tantos años. Ahora presentamos...